Son cosas muy interesantes que usted en esta plataforma que usted ve aquí, usted va en esa de aquí, entonces usted va a darle los pormenores, así que excelente, vean todo el contenido. El Palacio Nacional Este viaje prometía brindar una visión privilegiada del lugar donde despacha el presidente dominicano, Luis Abinader. Encabezando la delegación de la filial Sosúa se encontraba el periodista Daniel Mercado, secretario general, quien se mostró emocionado por representar a este gremio. El evento contó además con la presencia de la presidente nacional de Adón Pretur, Jenny Lobera, cuya participación enriqueció aún más la importancia de la ocasión. El compromiso que tenemos con la sociedad, con el turismo y que los gobiernos puedan apoyar a estos comunicadores especializados en el turismo y que mucha gente pueda venir también a hacer este recorrido. El recorrido guiado dentro del Palacio Nacional estuvo a cargo de Madeleine Arias, una guía experimentada que nos acompañó junto a Claudio Martínez Turbí. Ambos nos condujeron a través de majestuosas escalinatas y salones que albergan una variedad de actividades gubernamentales. Estudiantes gubernamentales. Estudiantes gubernamentales. Estudiantes gubernamentales. Estudiantes gubernamentales. ¿Cuánto tipo de estilo? En palacio total. Hay muchos. Estudiantes gubernamentales. Está el estilo neoclásico, está el estilo barroco, están los estilos Luis XV, XVI, XIV y neoclásico inglés, neoclásico francés. Se han agarrado unos años. No, desde su elaboración. Los miembros del grupo periodístico quedamos maravillados al adentrarnos en los espacios donde se toman decisiones que impactan a todo el país. Conocer el Palacio Nacional es un deseo de muchos dominicanos, o yo diría de todos, y es un patrimonio de todos los dominicanos, en el cual entendemos que debemos de conocer. Pero mucho más interesante conocer la historia del Palacio Nacional, cómo fue construido, los metros que tienen, el tamaño, la altura del Palacio Nacional. En este momento todo el mundo somos iguales, tenemos la misma oportunidad, y eso es lo que se quería. Antes para hacer una cita o venir aquí al Palacio, te ponían muchísimas dificultades, a veces ya las cosas estaban listas, y había personas que te bloqueaban para que tú no llegaras, y hemos visto que de verdad a la prensa se ha dignificado en este gobierno. Hoy nosotros podemos, por lo menos yo de manera personal, contar parte de lo que es la historia del Palacio Nacional, ya que tuvimos una persona con mucha capacidad. Mientras hacíamos recorrido, nos iba contando la historia de cada salón maravilloso, así que, feliz, y agradecerle al Ministro José Ignacio Paliza e Igor Rodríguez, el habernos recibido. Al culminar nuestro recorrido, fuimos recibidos con amabilidad y cordialidad por el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, nativo de Puerto Plata. Junto a él, el Viceministro Igor Rodríguez, quienes expresaron su satisfacción por nuestra visita y su disposición a colaborar en el desarrollo del turismo en nuestra provincia. Como muestra de agradecimiento por el trato recibido y la inversión de recursos públicos en Puerto Plata, el Secretario General de la filial Sosúa de Adón Pretur, junto con el grupo de directivos y miembros, entregaron al Ministro José Ignacio Paliza una placa de reconocimiento. Este gesto simbolizó la gratitud de Adón Pretur hacia el Gobierno por fomentar el crecimiento y la promoción turística en la Región Norte. No solamente a nuestra familia, ni a nuestra asociación dominicana de recursos públicos, sino a la provincia de Puerto Plata y al país. Muchas gracias, Diego. Yo no merezco... Ustedes lo que merecen es reconocimiento y el tributo de uno por el trabajo, por el trabajo que ustedes hacen todos los días, pero muchas gracias. Lo guardaré, lo guardaré el artesanario. Así que, muchas gracias. Y en lo que uno puede ayudar, cuente conmigo. Gracias. Gracias. Todos los asistentes al Tour quedaron gratamente satisfechos con la experiencia vivida. Pues nos sentimos satisfechos de este recorrido que se nos ha brindado la oportunidad de participar. Gracias al Ministro Administrativo de la Presidencia de la República, José Ignacio Paliza. Gracias a nuestro colega hermano Claudio Martínez Turbí y a todo el equipo que nos ha brindado este tour tan ilustrativo de la Casa de Gobierno. Así, conociendo las diversas áreas, los salones, las escalinatas... ¿Qué te ha llamado más la atención de lo que has visto? ¿Qué te ha gustado más? Bueno, esto es algo verdaderamente impresionante, pero hay que ver esos salones, por ejemplo, las cariátides, el salón con las 24 mujeres y los 26 espejos, donde el Presidente de la República recibe al liderazgo social y comunitario, especialmente de las juntas de vecinos. Excelente, excelente. Es una buena oportunidad para conocer la Casa de Gobierno que nos ofrece este actual gobierno de Luis Abinader. Y aprendimos muchísimo de la historia, de la construcción de esta magnífica obra. Así que nosotros muy complacidos y agradecidos de que la filial Sosúa y Puerto Plata haya también organizado esto y nos haya incluido. Tuvimos la oportunidad de admirar la belleza arquitectónica del Palacio Nacional, sumergirnos en su historia y obtener valiosas informaciones sobre el quehacer político y gubernamental del país. Esta visita fortaleció los lazos entre Adón Pretur y las autoridades gubernamentales, reafirmando así el compromiso de ambas partes para trabajar en conjunto en beneficio del turismo y el desarrollo general de la República Dominicana. La excursión al Palacio Nacional se convirtió en un testimonio de la importancia del periodismo especializado en turismo y su contribución en la promoción de destinos a través de experiencias enriquecedoras como esta. Me lo encontré muy bien todo, muy organizado, mucha seguridad, cosas que uno no sabía de la Casa Nacional, del Palacio Nacional como se le llama, desde cuándo fue creado, por quién, cuánto estilo de arquitectura, cosas como cuantas también religiones, porque hay costumbres de dioses griegos y diferentes. Son cosas muy interesantes que usted en esta plataforma que usted ve aquí, usted va en esa misma de aquí, entonces usted va a darle los pormenores, así que excelente, vean todo el contenido. Bien amigos de este su canal, Félix Corona presenta, hemos completado el recorrido por el Palacio Nacional de la República Dominicana. Desde aquí agradecemos a nuestro amigo Claudio Turbí, a Daniel Mercado, Secretario General de Adón Pretur, y a todos los que nos acompañaron aquí en este hermoso viaje de conocer el Palacio Nacional de la República Dominicana. Adón Pretur, en su constante búsqueda de la excelencia periodística, continuará impulsando iniciativas que promuevan el turismo sostenible y el crecimiento de la industria en todo el país. Hola, ¿el nombre es usted? Madelaine Arias. Madelaine, ¿y usted tiene como un año trabajando aquí? Un año y once meses. ¿Y cómo le gusta este trabajo? Me encanta el trabajo. ¿Qué especialidad tiene usted que prefirió este trabajo? Me gusta trabajar con la gente y aquí conozco muchas personas que a diario vienen a visitar el Palacio Nacional. Bueno, estamos muy agradecidos de su guía. El placer es. Gracias. Tú que trabajas aquí un tiempo, Claudio, ¿cómo tú te sientes de trabajar aquí en el Palacio? Estoy muy orgulloso, orgulloso de estar aquí siendo parte de esta historia, de un cambio que está encabezando el presidente Luis Abinader, José Ignacio Paliza, ministro de la Administración de la Presidencia, la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Albaje. Es un equipo extraordinario que estamos sirviéndole al país. Por eso todos ustedes han sido invitados a la Casa de los Dominicanos, porque aquí las puertas están abiertas. Cuando tú estudiabas comunicación allá en tu pueblo, en tu provincia, ¿pensaste alguna vez que podías estar aquí? Nunca me pasó por la mente, nunca me pasó por la mente que Dios y que José Ignacio Paliza, a quien le agradezco la oportunidad de que me ha tenido a su lado trabajando desde el área de comunicaciones, me haya traído hasta este escenario y que juntos podamos estar logrando las transformaciones que está viviendo satisfactoriamente la República Dominicana. Bueno, nosotros como comunicadores nos sentimos contentos de que un compañero de nosotros esté aquí. Bueno, gracias por acudir a esta invitación que le hiciéramos y que disfrutemos de este recorrido histórico y cultural del Palacio Nacional. Gracias.